Las lluvias de este año no favorecieron en el Valle de Toluca a los productores de flor de Nochebuena, símbolo de las fiestas decembrinas y regalo de México al mundo. La lluvia fue la que nos afectó más con las plagas que caen a la planta. Hay de muchas plagas, está una que le llaman la raya, la voltritis, la púrpura que le cae en el pétalo. Más o menos como de, se nos pudrieron como 4.000 por todo porque ataca duro con las lluvias. El exceso de agua alteró el desarrollo de la flor, dice. Se atrasa pues la alimentación de las Nochebuenas. Las flores se siembran desde febrero, dependiendo de su tamaño. Esta grande se siembra desde febrero, en la segunda semana de febrero. La otra chica, esa se siembra hasta fines de mayo. Onésimo y Simón cultivan casi 15.000 Nochebuenas por año y esperan buenas ventas en este 2018. Pues ahorita va empezando, ¿verdad? Sí, va poco a poco. Ahorita han estado un poco flojas, pero esperemos que ya entrando el mes ya mejoren un poco. El Estado de México ocupa el sexto lugar del país en cultivo de flor de Nochebuena. En 2017 se registró una derrama económica cercana a los 92 millones de pesos y esperan superar esa cifra. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.